Ella es muy, muy simpática. De nada. Y su problema tiene cabello mucho, mucho, mucho menos en la mayoría de las partes de cabello. Entonces, yo uso Plasma Rico con Acell. Juntos trabajan muy, 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 muy bien. Plasma Rico tiene muchos, muchos factores crecidos. Y hace muchos, muchos vasos en la areia. Por eso, el vaso va a hacer folículos de cabello. Y que las folículos de cabello están durmiendo, despierta. Y trabaja mucho, mucho mejor. Ok. Acell es muy bien. Es una Matrix. Matrix de proteína. Y Atracts. Atracta. Trae muchas células madres a cabello para regeneración de su cabello. Y folícula, 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 hair follicles. Es una folícula de cabello. Entonces, juntos trabajan muy, muy, muy bien. Y, muy bien. Y yo uso, que después de anestético, yo uso la combinación otra vez de Acell y plaquetas ricas. Y después, después, después yo uso la plaquetas, la plaquetas puro de plaquetas. Con una se llama Dermapen. Dermapen es, se llama Microneedling. Los agujos muy, 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 muy finos. Entonces, entran muy bien las folículas de cabello. Y causa daño. Cuando causa daño aquí, muchas, muchas células madres vienen aquí. Ok. Y después, yo estoy listo con este procedimiento. Y solamente para dos días, posible tiene, ¿cómo se dice swelling? Hinchado. 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 Hinchado, solamente para dos días. Y para dos días, si toca su cabello, posible duele para dos días, pero no toca, no duele. Y la primera noche, ella necesita, necesita sentar directo. Y en la mañana, ¿qué pasa en la mañana? En la mañana, necesita un bañarse y un shampoo y no más. Y también no hay ejercicio para dos días. No puedo usar coloración aquí para cuatro semanas. Y tiene una cita conmigo en cuatro meses. Y no más. Y es muy bien porque las mujeres, muy, muy, muy suerte. Porque solamente toma uno. Uno procedimiento cada año y posible mucho, mucho más tiempo. ¿Entiendes? Y yo voy a reevaluarte ella en cuatro meses. Pero las mujeres. Pero las mujeres solamente necesitan uno. Solamente uno. Pero yo voy a reevaluarte en cuatro meses, ocho meses. Y toma más o menos tres y cuatro meses para ver más cabello. Porque cabello está creciendo cada día. Y hasta más o menos nueve meses. Y más despacio y hasta nueve meses. Pero posible ella necesita otra en un año. Pero posible no. posible en dos o tres años. Ok. Ok. Estoy listo. Y no dolor porque yo uso un muy buen anestético que dura mucho tiempo. Es muy, muy, muy cómoda para él o la paciente. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you.